Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. En esta ocasión, una conferencia telemática a cargo de nuestro compañero don Ricardo Varangú Rájola sobre la pintura, como no podía ser de otra forma. Tiene la palabra la ilustrísima señora, doña Adelaida Bordés, secretaria general, para dar lectura al acta. Gracias. En la sesión de juntas de gobierno celebrada por esta academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogido en el acta número 354, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada De la pintura figurativa a la abstracción, por el ilustrísimo señor don Ricardo Galán Urréjola, licenciado en Historia del Arte, artista pintor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 16 de febrero de 2016. La introducción estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, doctor en Medicina y Cirugía, artista pintor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 26 de mayo de 2014. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, para pronunciar la introducción a la conferencia. Con la venia, señor presidente. Buenas tardes a todos. Permítanme unas breves palabras de introducción antes de proceder a la emisión de la conferencia que el pintor, académico y buen amigo Ricardo Galán Urréjola nos ofrece bajo el título de la pintura figurativa a la abstracción. Como podrán comprobar en dicha emisión, será la voz en off del conferenciante la que vaya desgranando las imágenes sobre las que sustentar su presentación. El motivo de celebrar este acto en la Galería de Arte GH40 no es otro que recordar que era aquí, en este justo lugar y justo hoy, cuando estaba prevista la inauguración de una exposición sui generis. Una exposición sui generis podríamos decir porque el pintor sólo había preparado un cuadro para ella. Digo bien, una inauguración con sólo un cuadro. Eso sí, un cuadro de nada más y nada menos que 30 metros de largo y casi un metro y medio de ancho. Un cuadro titulado Paisaje para las cuatro estaciones, que de momento no podemos ver en público por los motivos conocidos. Dicha exposición hubiese sido el colofón de la conferencia académica que con anterioridad habría pronunciado en el centro de congresos y que por las circunstancias de la pandemia ha tenido que ser pospuesta sin edíe para una mejor ocasión. Esta conferencia online que Urréjola nos ofrece hoy no sustituye ni a la conferencia académica ni a la exposición de la obra que tendrá lugar cuando las circunstancias así lo permitan. Todos conocemos la pintura de Urréjola y su impresionante trayectoria. Sin duda es el pintor más universal de nuestra ciudad, uno de los más importantes pintores vivos de España, Premio Nacional Cultura Viva, con una obra repartida por todo el mundo. Su extraordinario currículum pone bien a las claras una labor incansable y fecunda basada en la inspiración pero también en la transpiración, en un arduo trabajo incansable. Tenemos el honor de contarlo en nuestras filas de académico desde el año 2016, habiendo participado en numerosos actos desde entonces, tales como dos libros biográficos, el primero de la pintura y otras pasiones del también académico José Manuel Bravo Vila y el siguiente, pintura, naturaleza y quietud de Ana Sofía Pérez Bustamante. Presentó la conferencia Cómo mirar un cuadro y también en el debut en la academia hizo la creación artística en torno a 1776, años de la constitución del primer ayuntamiento de la isla, en su toma de posesión como académico correspondiente. También presentó la magna obra de la Unión Europea en nuestras ciudades en el castillo de San Romualdo después de haberse expuesto por distintas ciudades españolas con gran éxito. Y por último participó en la primera mesa redonda de arte contemporáneo de la historia de nuestra academia celebrada en 2019. A fin de crear expectación les adelanto un poco de lo que va a ir su nueva obra cuando puedan verla expuesta. A primera vista, como todos saben, la pintura de Urréjola siempre ha sido figurativa, una figuración con rasgos propios que han llenado su carrera de pintor con un indiscutible éxito y admiración, como lo demuestran los destinos finales de las obras en importantes colecciones, museos e instituciones. Este cuadro del que hablamos y que aún no podemos exponer lo realiza en una pintura abstracta, sorprendiéndonos nuevamente. Acomente nada más y nada menos que una obra de 30 metros de largo con un nuevo hito en su trayectoria y lo aborda desde la abstracción. La primera obra abstracta conocida de la historia es la de Vasily Kandinsky, allá por 1913, la llamada primera acuarela abstracta. Surgió como consecuencia de haber visto en la luz de la penumbra de su estudio un cuadro apoyado del revés y vio que era mucho más elocuente y bello que del derecho. ¿Qué vio Kandinsky en aquello? ¿Qué vio Kandinsky para motivar un cambio radical en la historia del arte? Vio lo que sobraba en el cuadro y lo que sobraba era nada más y nada menos que el motivo pintado, es decir, el tema pintado en el cuadro. No hacía falta tema para hacer un gran cuadro. A partir de ahí vienen los planteamientos teóricos que engrandecen la abstracción. Se abriría una nueva puerta a la pintura que dura hasta nuestros días. Nunca como hasta entonces se ponen de manifiesto la necesidad de experimentar, de investigar y de arriesgarse a la hora de crear nuevos caminos en la pintura. Urréjola encuentra en la abstracción el mejor modo de llevar a cabo la expresión final de su proyecto, expresar el transcurso del tiempo en una sola obra, paisaje para las cuatro estaciones. Una apuesta arriesgada, como siempre suponen los giros en una creación artística consolidada. Sin embargo, ello es atributo de los grandes pintores, que no se conforman con pasar a la historia con un encasillamiento exclusivo. Como hemos dicho en otras ocasiones, a Picasso no le hacía falta inventar el cubismo después de triunfar, obteniendo con sus etapas azul y rosa algo que ya le había encumbrado de sobra y hubiese pasado la historia del arte solamente con ese episodio de las pinturas azul y rosa. Sin embargo, se atrevió con dar ese paso y acertó. Por eso Picasso triunfó sobremanera como pintor variado, aunque nunca fuera un pintor abstracto. Picasso siempre fue figurativo, aunque no lo hiciera con el estilo realista. Como años atrás dijera Ranier María Rilke, las obras de arte nacen de quienes han afrontado el peligro, de quienes han arriesgado. Urréjola recurre aquí a la abstracción porque es la única herramienta pictórica con los atributos suficientes para dar sentido a su nueva propuesta. Y es que la abstracción y solo la abstracción pueden permitir cumplir con un proyecto tan exigente, acometer en un solo cuadro el paso de las cuatro estaciones en el tiempo. Urréjola en este cuadro pinta el tiempo. ¿Qué lleva un pintor a la abstracción? ¿Qué universo de nuevas realidades y emociones se busca con la abstracción? Pues ni más ni menos que prescindir de lo superfluo, quedarse con lo esencial hasta descubrir, como bien dice Ricardo, el íntimo enigma que siempre aguarda en una buena pintura. Y es que el análisis de los sismos y los estilos pictóricos tienen siempre los mismos patrones de calidad, que solo conducen a dos resultados, pintura buena y pintura mala. Así de simple y así de complejo al mismo tiempo. Y es que en la abstracción también están los mismos parámetros que determinan que una obra de arte sea de gran calidad o no lo sea, como son el equilibrio compositivo, la tensión dinámica del cuadro y una ejecución sin dudas ni arrepentimientos. Y en esto Urréjola es todo un maestro. Otra cosa distinta es educar la mirada en la pintura abstracta. Porque la mirada hay que educarla y no nos la educan en ningún sitio, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la sociedad. Nadie nos enseña cómo mirar un cuadro abstracto. Nos falta información al respecto. Esta conferencia telemática será una ocasión magnífica para adentrarnos en el mundo de la abstracción y espero, cree en todos ustedes, el entusiasmo y la curiosidad por conocerlo adecuadamente. Recuerden que siempre hay una brecha profunda, un abismo, entre las palabras y la imagen de un cuadro. Como decía Walter Benjamin, nunca las palabras pueden sustituir o anular la contemplación de una obra. Lamentablemente, en pintura, las ideas preconcebidas, las propuestas teóricas, se desvanecen con frecuencia ante la evidencia de los cuadros. Quizás ahí radique el éxito de la pintura de Urréjola. Mostrar la pintura lisa y llanamente, sin enredos, sin palabrería y sin literatura retórica. La pintura abstracta no pretende ser comprendida, solo pretende ser disfrutada, como se disfruta de una puesta de sol o de un amanecer. Sirva, por tanto, esta conferencia del maestro Urréjola para ponernos en antecedentes y dejar abierta la puerta de nuestra imaginación. Muchas gracias. A continuación, vamos a proceder a la emisión del vídeo grabado por don Ricardo Galán Urréjola con el título De la pintura figurativa a la abstracción. De la pintura figurativa a la abstracción Dadas las circunstancias, se ha reorganizado esta conferencia, que lógicamente se había preparado para ser presencial, de forma que pueda atenderse vía online. Para ello, hemos reducido en lo posible la longitud en el tiempo de la misma. Hablaremos de cómo sucedió el paso de la pintura figurativa a la pintura abstracta a comienzos del siglo XX, de cómo y por qué y también de la evolución que ha seguido hasta nuestros días. Podemos organizar muchas taxonomías y divisiones de la historia de la pintura, pero quizás la más sencilla sea la que utilizaremos hoy, que es la que diferencia la pintura figurativa de la pintura abstracta. Es decir, de aquella en la que apreciamos imágenes reconocibles y aquella en la que no las hay. A continuación vamos a ver, de forma muy breve, algunos ejemplos de obras figurativas que marcan la historia pictórica antes del siglo XX. Bisonte pintado en el techo de la gran sala en la Cueva de Altamira. Pintura figurativa, naturalista y, sobre todo, muy sorprendente, teniendo en cuenta el esfuerzo y el logro artístico de simbolizar en una imagen la idea de un animal. Jardín y estanque en Nevamón, Tebas. Es uno de los paisajes más antiguos conocidos en la pintura. Todo está en un plano. No se conocen aún las leyes de perspectiva. Esta escena de caza en el pantano, en el Valle de los Reyes. Aunque la perspectiva, ya hemos dicho, que aún no se conoce en pintura, aquí la representación humana está individualizada y jerarquizada por el tamaño de las figuras. Este San Juan se encuentra en Viena. Fue pintado sobre el año 800. La imagen todavía carece de carácter tridimensional. Los desposorios de la Virgen de Giotto. Estamos en 1305. Es decir, al principio del Renacimiento. Podemos observar cómo se da un paso importante al descubrirse la perspectiva e iniciarse así una todavía tímida incursión hacia el realismo. Es un esquema del estudio de la perspectiva, lo que estamos viendo, realizado sobre el famoso cuadro pintado por Jan van Eyck sobre el retrato del matrimonio Arnold Finney. Se llama punto de fuga aquel donde confluyen diversas líneas de perspectiva que determinan distintos planos espaciales en un cuadro. En esta obra podemos observar que hay varios puntos de fuga. Las líneas de las ventanas nos llevan a uno. Las líneas inferiores que trazan el espacio desde el suelo nos llevan a otro. Y desde el techo y bordeando la lámpara obtenemos dos más. Así funciona la perspectiva lineal. En el cuadro de las meninas de Velázquez podemos apreciar la incorporación claramente de la perspectiva atmosférica, que funciona degradando el color y el tono, además de la fuerza de los contornos conforme se pasa del primer plano del cuadro a los planos que se van alejando, de forma que el aire que existe hasta la lejanía sea tenido en cuenta. Uno de los pintores que mejor consiguió este efecto fue efectivamente Velázquez. Y por nombrar a alguien más en el mundo del paisaje, pues nos tendremos que acordar de William Turner. Con el impresionismo la pintura cambia y sigue cambiando con otras fórmulas, otros ismos, aunque se mantenga en territorio figurativo, aunque la parte realista vaya desapareciendo. En esta bella obra de la pintora Bert Morisot se mantiene la imagen, como en todos los pintores impresionistas, aunque hubiesen revolucionado el mundo del arte con una nueva forma de observar la realidad. Una imagen terrible, la que Eduard Munch, en El grito, nos muestra en una obra expresionista en la que la imagen está absolutamente deformada con el fin de transmitirnos con una fuerza contundente el sentimiento de desesperación. Tres músicos, de Pablo Picasso, a quien se le atribuye la creación del cubismo, pero también hay que mencionar a Bright y a Juan Gris. En realidad, el cubismo es la respuesta a la posibilidad de observar un objeto desde varios puntos de vista a la vez. Es decir, es la adopción de una revolucionaria perspectiva. Metafixis, pintado en 1950. Este cuadro del informalista Jean Dubuffet es una obra que se encuentra en el umbral de la abstracción, pero la pequeña y deforme cabeza en la zona superior y las rígidas extremidades inferiores nos recuerdan que es la imagen de un hombre. Pero, ¿qué ocurre cuando en un cuadro se pierde totalmente el rostro de cualquier tipo de imagen reconocible? Pregunto, ¿se necesita más información para valorarlo? ¿Es imprescindible deshacernos de una serie de prejuicios estéticos y de una imaginería que condiciona nuestra percepción, de modo que si no hay imagen no estamos seguros de lo que pensamos sobre una obra abstracta? Uno de los elementos que entran a formar parte en la apreciación del arte abstracto es el vocabulario. Prácticamente cualquier persona está dotada de algún vocabulario con el que ser capaz de analizar o describir una pintura figurativa. Es decir, se puede hacer una crítica en algún nivel sobre cómo siente y percibe un cuadro figurativo y posiblemente cuanto más realista, más fácil, mejor. Sin embargo, la falta de un vocabulario especializado puede que dificulte el análisis, la crítica o la mera descripción de una pintura abstracta. Precisamente la intención de los primeros artistas abstractos, y de entre ellos se reconoce la figura de Vasily Kandinsky como padre y teórico de la abstracción, era crear una pintura pura, que pudiera llegar directamente al alma humana. Sería en un sentido similar al que posee la música. Kandinsky en sus intentos de organizar una especie de gramática artística coincide o tiene paralelismos con la escuela de la psicología de la forma, la llamada escuela de Gestalt. La revolución que planteó Kandinsky en la pintura también coincidió en el tiempo e intenciones con la ruptura que el compositor Arnold Schoenberg realizó respecto a la música clásica. Kandinsky publicó dos obras en la que teorizó sobre sus aspiraciones artísticas. La primera, de lo espiritual en el arte. La segunda, punto y línea sobre plano. Se instala en Múnich, donde funda junto a Franz Marc el grupo de artistas El Ginete Azul. La pintura hacía ya algún tiempo que estaba abandonando el concepto e imitación de la realidad y se estaba convirtiendo en algo autónomo. Para ello fue necesario buscar su propio ritmo, buscar otro dinamismo en el color, en las formas y abstraerse de lo aparentemente real. Como ya hemos mencionado, en 1919 se funda en Weimar la escuela Bauhaus. En los talleres de la escuela se trabaja en diversas disciplinas y junto a la preparación artística se añade la preparación artesanal. Se estudia diseño, arquitectura, pintura, escultura, publicidad, etc. Kandinsky se incorpora a la Bauhaus en 1922 y el enfoque de su obra cambia de sentido. Como se puede apreciar en la imagen del cuadro composición 8, su abstracción se aparta de lo lírico y espiritual y se acerca al título y contenido de su segunda publicación. Decíamos que se llamaba punto y línea sobre el plano. Y por tanto se acerca a una estación más geométrica y en algún sentido a la esencia del diseño. Un artista de enorme importancia que coincide con Kandinsky en la Bauhaus es Paul Klee. En 1920 publica la llamada confesión creativa, un cúmulo de reflexiones en gran medida coincidentes con las de su colega ruso. Y que entienden el grafismo como el camino hacia la abstracción y cuyos elementos esenciales son el punto, la línea, el plano y el añade, el espacio. Una aportación distinta es la que proviene de los Países Bajos, del grupo de artistas denominados de Stigl, es decir, el estilo, asentado desde 1917 en la ciudad de Leyden. Este grupo estaba formado por pintores, arquitectos y diseñadores. Les muestro esta imagen de una silla diseñada en el seno de este grupo de vanguardia, porque en realidad marcaron el diseño que se impondría durante todo el siglo XX e incluso hasta nuestros días. El comunismo ruso, y solo por algún tiempo, aportó una mezcla de pintura abstracta y también de diseño, especialmente en el campo de la arquitectura. Eleazar Lysitsky, con la Primera Guerra Mundial, regresa a Rusia y comienza a trabajar con otros artistas como Marc Chagall y con algunos artistas gráficos. Se ponen al servicio de los ideales comunistas y diseñan, como en la imagen que estamos viendo, proyectos para edificios comunales que deberían habitar las clases obreras. Sin embargo, muy pronto estos proyectos quedaron eclipsados por una pintura de tipo figurativo que servía de propaganda a los ideales de la maquinaria del Partido Comunista ruso. Para terminar esta fase de la pintura abstracta en Europa, ¿qué mejor que hacerlo con un pintor español como Joan Miró? Entre surrealismo y abstracción, este carnaval del Arlequín que pintó en 1925. Como ustedes saben, la emigración desde Europa a los Estados Unidos fue muy intensa coincidiendo con los periodos de las guerras mundiales. Estados Unidos había alcanzado un nivel de riqueza extraordinario y cuando esto ocurre se puede comprar, coleccionar, invertir en arte. Y así ocurrió. Las grandes fortunas buscaban obras de arte para sus colecciones. En el mismo sentido se edificaban nuevos museos en las grandes ciudades que había que dotar de contenido. El problema era que las más prestigiosas obras de la pintura ya estaban adjudicadas en Europa. En definitiva, Estados Unidos necesitaba artistas nuevos y obras nuevas en cantidad suficiente para cubrir su demanda. Y todas estas circunstancias favorecieron el apogeo de lo que se denominaría arte contemporáneo. Aquí encaja el gran éxito que obtuvo el expresionismo abstracto y la pintura abstracta, entre otras fórmulas. Veamos algunos ejemplos importantes. Guganda es el título de este cuadro pintado por Asper Jorn, 1945. Se trata de un nivel muy avanzado de expresionismo abstracto con un poderoso colorido y muy escasa alusión a cualquier dato figurativo. Esta otra obra es de Jackson Pollock pintada en 1946 y de un pleno desarrollo dentro de la abstracción. No existen elementos mínimamente figurativos. Pollock desarrolló la técnica del dripping, o chorreados sobre el soporte en posición horizontal. La escasa dificultad técnica del proceso propició muchísimas falsificaciones. Pasamos a otra obra, en este caso, de Achille Gorky, 1947. Los esponsales 2 es el título. Una obra, en mi opinión, de gran expresividad, con una brillante composición y un colorido atrevido y exquisito. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en España? El carácter y la calidad de nuestros pintores figurativos había sido tan importante, que en parte debido a eso mismo hubo un cierto retraso a la hora de abordar las nuevas tendencias, que desde principios de siglo se imponían en Europa y en Estados Unidos. Amén de algunas trabas sociales, culturales y, sobre todo, políticas. Dos acontecimientos importantes en este sentido. El primero fue la fundación en Madrid del grupo El Paso, en 1957. Representan gran parte de la vanguardia artística en el centro del país. Se encuentran entre ellos Canogar, Feito, Millares, Saura o Pablo Serrano. El segundo acontecimiento importante es que, en 1966, liderado por Fernando Zobel, se fundó el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca. Forman parte de este museo artistas como el propio Zobel, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Martín Chirino, Millares, Senpere. Pero había otros pintores trabajando al margen de estos grupos. Algunos de la periferia y otros que habían salido en su momento de España y trabajaban en otros países. Como son los casos de Antonio Tapies, de quien vemos esta obra titulada Marrón y Ocre, un cuadro informalista y abstracto. O el caso de Esteban Vicente, que había emigrado a Estados Unidos, donde se incorporó a la denominada Escuela de Nueva York. Todos los doce playas, de Manuel Monpó, es una abstracción lírica y, en cierta manera, minimalista en sus recursos con la que nos acercamos a los años finales del siglo XX. Esta obra de José María Sicilia es otro ejemplo de nuestra aportación a la pintura abstracta, muy diferente en la ejecución, como pueden ver, y de una magnífica calidad. Me parece igualmente exquisito en su terminación este cuadro de Berta Cáscamo para finalizar con estos ejemplos de abstracción realizada en nuestro país hasta hace unos años. Como capítulo final me gustaría aportar algo, si es posible, a partir de una pregunta que me han formulado en más de una ocasión y que tiene que ver con algo que realmente ocurre a menudo en la carrera de algunos artistas. ¿Por qué muchos pintores que han sido figurativos durante la mayor parte de su vida tienen al paso del tiempo la tendencia o la necesidad de entrar en procesos que terminan en la abstracción? Voy a intentar responder a esta cuestión utilizando mi propia experiencia, porque si bien es cierto que en general soy un pintor figurativo, he sentido la necesidad en distintas ocasiones de realizar por un tiempo series de obras que me acercaban a la abstracción o directamente obras abstractas. Esta dinámica podemos ilustrarla con imágenes de obras de una u otra tendencia, todas ellas de los últimos años. Este es un cuadro plenamente figurativo, espléndida mañana del año 2014, es bastante realista, principalmente fundado en el trabajo con la luz, en una mañana de la gran vía madrileña. Igualmente, Amsterdam, este cuadro es una obra figurativa y que intenta ser fiel a la atmósfera que se respira en lo cotidiano de la capital holandesa. Otro ejemplo de paisaje urbano, esta vez situado en el ambiente de las avenidas de Nueva York. Pero a veces, como les decía, se encuentra uno con la necesidad de hacer un trabajo menos fiel al realismo y que posiblemente aporta una dosis de espontaneidad mayor. Este es el caso del cuadro que pueden ver en el que se puede observar un cambio en la definición de las formas y en el tratamiento del color, mucho más independiente de la realidad y más intuitivo. La realidad comienza a dejar paso a otros valores que tienen que ver solamente con los argumentos pictóricos. Volviendo a trabajos más recientes, se abordó el tema del paisaje desde una óptica en la que se dejó fluir la intuición con un colorido bastante autónomo y unas formas trazadas con altas dosis de espontaneidad, permitiendo que el cuadro formulara sus propias soluciones para obtener el resultado final buscado. Se conservan algunas referencias figurativas todavía, ya sea en algunos perfiles montañosos o, como en este cuadro, Primavera 3, alguna alusión a las formas de unos árboles alargados que ayudan en la composición. Pero, volvamos a la pregunta, ¿por qué un pintor figurativo tiene estas tendencias a la instalación? Evidentemente, cada pintor daría sus respuestas, pero lo más probable es que haya coincidencias. Una respuesta podría ser que la propia disciplina que te impone la imagen termina pidiéndote que la rompas y vayas más allá de sus límites. También es cierto que la visión de la supuesta realidad cambia con el tiempo y lo que se percibía como un universo de realidades pasa a verse como un universo de emociones. Otra razón para que se produzca este paso a la instalación es que en el artista suele haber un proceso en el que se va eliminando todo aquello que no es esencial y se va persiguiendo lo más puro pictóricamente hablando. Pero, si tuviera que dar una sola respuesta, creo que sería esta. Yo creo que la pintura encierra un enigma, una especie de secreto. Al cabo de muchos años de trabajo, puedes descubrir que la pintura se mantiene viva porque ese enigma es una esencia que se destila a veces, solo a veces. Y una mirada experta y atenta sabe cuándo ocurre esto, más allá de la razón y de la lógica. La búsqueda de ese encuentro, de que ese enigma aparezca y se te muestre, es lo que justifica el entusiasmo y la tenacidad de algunos pintores. Es una especie de búsqueda del santo grial. En mi caso, después de trabajar con una serie abstracta, vuelvo a la figuración de maneras recurrentes. La fórmula es lo de menos. Da igual que el cuadro sea figurativo o que sea abstracto. Lo realmente importante está en la búsqueda de ese momento mágico en el que se te ofrece ese enigma del que les hablo. Y de ahí surge un pequeño universo que antes no existía y que está lleno de emoción, algo de misterio, de estéticas o incluso de éticas. En realidad, es una manera de ser feliz. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Bueno, hemos tenido ocasión de disfrutar de la conferencia que nos ha preparado don Ricardo Galán Urréjola. Le agradecemos y le damos nuestro más cordial enhorabuena. Agradecemos a todos ustedes la atención que nos siguen prestando, aunque sea a través de estas transmisiones telemáticas, a través de nuestra página web. Cosa que seguimos agradeciendo, como si estuviéramos presentes en el centro de congreso. Y esperando volver a realizarla de esa manera cuando las circunstancias lo permitan. El próximo acto de la Academia va a ser una conferencia a cargo de doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, que va a tratar sobre el dios Melcart y Hércules en nuestra ciudad. Eso será el 10 de noviembre. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.